Para el futbolista y también para el del Barça Se queja Messi de un corazón Uy, cabeza con cabeza De los muflones La verdad no admite provocación alguna Messi, bueno, el jugador de defensa en Begua se queda parado Messi regatea pero se para enseguida Yo creo que ahí Messi, astor de reparto La culpa, si hay que descrimir a una amarilla Es para el jugador de la Roma, ¿no? Que va a la búsqueda Bueno, no No, 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 eso es peligrosísimo Sí, sí, sí Claro, ahora que vemos la repe, Marcos Es que desde nuestra posición se ha visto Desde nuestra posición la reacción de Messi Nos la tapaba el jugador de la Roma Y parecía que simplemente había sido receptor Sí, que Yanga se ha quedado parado Viene el árbitro, ¿no? Juega la pelota arriba Ahí aparece Macharana cerrando ese pasillo interior del área grande El balón que va hacia afuera Juega para Diego Falqué Pica la bola, el balón arriba para Falqué Salió Ter Stegen Ventaja para los porteros Porque en cuanto bota el balón Con ese poquito de agua que le ponen antes de empezar El partido, pues ahí tienes esa...